Anunció que subiría a los transportes públicos para verificar, eso ocasionó también malestar de alguna gente, de otra gente, bien. Pero ahí vemos la acción de un descuidista. Ella estaba en el transporte público y estaba con dos hijas y se iban en la línea 15 y circulaban en la zona del Mercado 4, alerta. Y de acuerdo a estas imágenes, se ve cuando una mujer es la que le saca el celular y la billetera de la mochila, que le pertenece a una de las menores. Le peló. Le peló por completo. Dice que esta señora ya tiene antecedentes, que inclusive tiene prohibición de salir del país. Por la cara ya es conocida, parece que ya se llegó a publicar otras veces a esta mujer, porque... La verdad que me parece muy... A mí que es de profesión descuidista luego. Me parece muy conocida. Y mío que le parece también a esta que se hicieron pasar por periodista. Dije, eso que robó. No, no le parece lento. Pero mirá, mirá, a Houdini queda un poroto, porque... Sí, manos rápidas. Las manos rápidas que tiene, mirá, suavecita, porque no estaba muy lleno el colectivo. No. No estaba muy lleno para decir que estaban todos apretados, que estaban todos encimados. Acá tengo su... Ahí va. A ver. Su antecedente. Prohibición de salir el... Laura Rodríguez Rivas. Pongamos en él. A ver, busquemos Laura Rodríguez. Prohibición de salir del país. Domicilio, Estados Unidos. Immanuel Gondra. Barrio, Ricardo Brugada. Pelopincho. Pelopincho. Laura, me dijiste... Laura Rodríguez Rivas. Laura Rodríguez Rivas es la mujer. Mira, pero a mí me sorprende la capacidad que tiene de... Mira, ni sintió ella. No, no. Ni sintió. A ver qué decía la mamá. Mano de la mamá. Habló la mamá. Habló la mamá. Fue el sábado pasado a las 2 y 20 de la tarde. Cuando mi hija venía de Ñenbu para Asunción, tiene su catequesis por acá y en el mercado se subió la señora. Después, ella se descuidó como había tres pasajeras, cuatro, pero todas mujeres. Entonces, no se percató que le iban a robar. Y para más le traía a su hermana más chiquitita que le tenía que atender. Entonces, ella venía, se paró para poder ir a bajarse ya acá en Tacuarí y a Sara. Al intentar ya tocar el timbre, ahí la señora ya le abrió su mochila, le sacó primero su celular. Se levantó la señora, se fue hacia atrás, abriéndole totalmente ya la parte, la segunda parte de su mochila. Estaba el table de mi hija y su billetera. Entonces, no pudo sacar la table. Y vino otra vez cuando ya dio la vuelta al molinete, ahí sí le sacó su billetera. Pero ya no pudo con el table. Ahora estamos viendo para ver si en la fiscalía ya está. Pero enseguida ya supe todo. En el miércoles me mandaron el video del colectivo. Y así, ya tengo todos los datos. Le robó en Tacuarí y se ve bien que se bajó debajo del molinete en Antequera a Sara y Paraguay. Ahí se bajó la señora y se fue hacia el bajo. ¿Sabes de dónde nos acordamos de ella? Sí. Ella estuvo involucrada en un tiroteo y había un conocido criminal que sonaba todo el día, Papo Hues. ¿Te acuerdas? ¿Papo Hues qué? Papo Hues. Tiene el nombre de DJ, ¿eh? Claro, Papo Hues. Era el que hacía tiros en la chaca también, Papo Hues. Bueno, y ella fue una de las personas heridas en Pelopincho. Y justamente esa es la dirección donde ella fija residencia. Tres miembros de su familia fueron baleados. Y ella, evidentemente, tenía algún problema con Papo Hues en aquel entonces, 2018. Y esto es lo primero que me salta. Ponle el número de ella. Digo el nombre de ella y ya te salta ese primer antecedente. Es decir, que seguimos analizando y va a tener más hechos. En este caso ella fue la víctima, pero Papo Hues no le disparaba a cualquiera. Le disparaba a sus competidores, a sus enemigos, a Cérrimos. Y recordá que en Pelopincho en estos últimos días hubo varios tiroteos. Nunca hay que culpar a la víctima, pero sí es bueno ponerse por delante las mochilas. No, es muy elegante, ¿verdad? Pero casi como una especie de chaleco antibal hay que ponerse. Al revés. Claro. Porque es demasiado rápido. Y además te hace malas la espalda. Sí, mejor poner para adelante. Ya está, le pasó a esta chica. Había dos, tres señoras en el ómnibus y jamás pensó que le iban a robar. No había más que eso, no estaba lleno. Claro, además ella estaba pendiente ya de descender, ¿verdad? Y la criatura también. Ay, qué terrible lo que tiene que pasar la criatura con ese tema del molinete otra vez. Otra historia. Porque ahí se puede... Mira, podemos retroceder un poquitito. Mirá un poco en la criatura. Sí. A ver. Qué denigrante. Qué bárbaro. Bueno. Y bueno, esta ya es Laura. Laura ya es conocida.